que tal chicos como están que bueno chicos que pude volver a jugar porque tenía problemas aquí con mi emulador sí pero lo bueno es que ya se solucionaron bien yo voy a seleccionar voy a ser la princesa bien pues entonces vamos a comenzar aquí chicos bien comencemos estos los primeros niveles siempre están más complicados chicos porque la mayoría de los players ya los domina ya les saben muy bien ahora 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 a ver a ver a ver a ver a ver aguas con el mono aguas con el mono aguas con el mono está genial lo bueno que ya se corrigió no no se ha corregido nada a ver a ver a ver ahora aguas con el de se va a usar aguas con el de se va a usar ahorita la partida a veces está bien chicos y a veces no oh my god ah A ver, Virrigo. Ahí ya está. Virrigo. A ver, lanzamos el peido hacia atrás. Virrigo. Virrigo. Quiero ir a nadar, quiero ir a nadar. Ok. Uh, magnífico. Tengo un hongus. Un hongus chidius. Virrigo. Ahí ya está. Lo voy a proteger, chicos. Sí, a ver qué me dan. A ver, a ver, pásale rápido el pH. Picshu. Bien, pues él tuvo problemas, pero ya no le afectó. Jajaja. Sí. Mmm. Bien. Lo voy a poner aquí. Reply with one, a ver que me dice, un, dos, go, y, go, 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 A ver PH, no hagas cosas raras, y sigo, a ver PH, no hagas movimientos raros, de esos movimientos feos, ahí ya está, mmm, por el momento creo que he hecho muy bien los miniturgos, pero como ya vengo hasta acá, ay, 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 a ver si no hace cosa, mmm, a ver, 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 uy, uy, aún es con Curia, quien le ha hecho esa cosa hasta acá, el mono, yo pienso que fue el mono, no, quien más pudo haber sido, ahí viene el mono, Mmm, a ver, voy a dejar esto aquí, podría ser de utilidad, el mono ya viene aquí conmigo, uh, pero a ver, ¿ya dónde vendrá el mono? A ver, mono, Mmm, aguas, 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 aguas con esa cosa, Mmm, hay aguas con el resto, mono, no, esta chiquitito, pero, mmm, ese mono inutil, ya le dio el gane a el, no, ya esto ya, no me va a ayudar nada, no, el ya gano, a ver, veamos, cual esta, ay no manches, eso no es bueno, pero porque tanto lag, porque tanto lag, si salir, 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 a ver, esperemos, a ver si esto mejora, lag stat, lag reset, 1, 2, go, mmm, 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 que, al inutil del mono, ese mono venía bien hasta atrás, venía bien, y si, venía bien hasta atrás, nomás, que se tuvo que acercar, mmm, mmm, y llegó, mmm, ahí está, hacemos que hacia atrás, si ese mono venía bien atrás, pero demasiado atrás, en tercer lugar le dieron un Raipo, creerlo, y ahorita lo malo es que se van a atrasar un buen, si, si no los conociera, a ver, a ver Pash, para adelante Pash, para adelante por favor, a ver, a ver Princess Peach, si, vienen bien atrás todos, chicos, como debí imaginar, vienen muy atrás, todos, todos vienen muy atrás, puta, el problema se fue al océano, y eso obviamente es malo, no, no hice el mini turbo chicos, que quería hacer, si, aún así, aquí, no, 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 Fedor, a ver Pash, Pichu, Pichu, hacemos aquello hacia atrás, Bien Aún así pues él va a quedar muy bien En segundo lugar Uy 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 Eso es malo chicos Eso es malo A ver veamos Cómo está el lag Lag stat Lag reset Hay mucho lag Bien Vamos ahora chicos Al último nivel Que es justamente este Empezamos entonces A los dos de un Dos go A ver A ver Princess Peach You can cross Y por qué me gustó El fantasma que tenía Oh ya vi por qué No lo utilizó A ver Uy 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 Oh my god Esa mega sombra ¿De quién fue? Eso sí Fue un carro Colosal ¿A poco en serio Este ya le ayudó Demasiadísimo? Creo que ya viene aquí Hay monito Sacrificado Conmigo Obviamente fue Para aplastarme Y con él Para proteger No puedo creerlo Mono inútil ¿Y a poco la estrella Le ayudó Demasiadísimo? No puedo creerlo ¿Quién le dejó? Ah fue el de ese Luigi Va Ese Luigi Tiene carro enorme ¿O qué rayos? A ver A ver A ver A ver A ver Peax No te me resuales Ahí está Dejemosle otro ahí Para que caiga alguien ¿Quién irá a caer? No sé Pero que caigan ellos A ver Actualmente llevo Una ligera ventaja Chicos Pero hay que cuidarla Y no sé ¿Qué le vayan a dar a él? A mí me dio un plátano ¿Qué le irán a dar a él? Ok Voy a dejar esa cosa ahí Ay monito ¿Por qué haces eso mono? No hagas eso mono Ese mono inútil Hace esas cosas Que no debería de hacer ¿Cuándo viene? Aquí estás Aquí Dime algo Bien Pues así es como quedamos Chicos La stat La reset Ay Dios mío Tengo mucho lag Es bien chicos Así es como se concluye La primera Partida Sí Así es como se concluye Oh wow Entró de acá Oh eso es bueno chicos Eso es bueno Y es nuevo Sí Bien Vamos a enviarle un mensaje A BK Quizás se acuerde de mí Jugábamos mucho con Eric Jeje Congratulations Yeah Pichy the winner Bien chicos Hubo un problema Entonces vamos a Vamos a jugar la segunda copa Ya casi la habíamos acabado chicos Nada más que Pasó algo malo aquí Y eso nos arruinó todo Bien Pues vámonos entonces Vámonos rápido chicos Ahora Ahí está Bien Pues así está bien chicos Iniciamos la copa de Un Dos Go Ahora 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 Quitaos Quitaos Orillaos Todos Oh genial Nos dieron un turbito De esos chidos A ver Bien Yo voy a lanzar esto Por allá adelante Que se vaya A ver tú Que onda Luigi Ahí está Dejemos esa cosa ahí chicos Bien Ahorita Bueno No voy a pasar por esto No voy a ir directo Si Si Oh como que ya se está yendo El DS chicos Que había O el lag Si Se está yendo chicos Se está yendo Y eso realmente Eso es bueno A ver PH Picture Lo malo de lanzar Los de estos Así Esto luego le pegan A uno chicos Si Eso es lo malo Virrigo Iris Virrigo Irrigo Ay Esos Plátanos No me meten Un solo plátano Bastó Miren cuánto Me regresó Si, un solo plátano bastó A ver Si chicos, un solo plátano ¿Dónde es el laquito? Horrible Y luego sale ahí Y eso realmente causa troubles Si Ahí está, dejamos esa cosa por allá Fuera de su alcance Ahí está Ok, la desperdició Ah, me atacó A ver, a ver, a ver, a ver Hay, PH, agarra algo, PH Bien, así es que me estás atacando, ¿verdad? Bien Pichu Bien, esa cosa se fue por allá Ay, monito No apareces Ay, tú me protegiste Él me protegió, chicos Porque esa cosa probablemente sí me hubiera pegado a mí Ay, non ventes Ya le dan rayo Apenas va en segundo lugar Non ventes No juegue Tiene que dar rayo Si viene en segundo lugar Chale, carnal No me hagas esto Fue pura suerte que él se fuera atrás de mí Avanza, 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 avanza Acelera, 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 acelera Y acelero Oh my god Un montón de Esos camiones Voy a poner aquí un Oh my god Si, montón de camiones Bien Si, la verdad que estuvo Sorprendente Ese camión hizo que saltaran muchos carros Chocaron con ellos Bien Vámonos entonces, chicos Aquí, en el siguiente nivel Que es justamente Frapes no la Un, dos Go Ahí está Picshu Ahí está A ver Vámonos, 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 vámonos Vámonos Puchales Ah, pues es el de ese El de ese Bowser siempre pasa por ahí Si El Bowser es uno de los que siempre choca Ahí ¿Qué onda, PH? ¿Qué onda? Ah, magnífico Esa cosa va a contribuir a que el de ese Luigi no vaya tan adelante Oh, wow Quizás de PH Pásale cosa Dos veces Y para que me pegues No inventes ¿Qué onda? ¿Cómo que dos veces? A ver Yo iba en segundo lugar ¿De qué rato si iba en segundo lugar? ¿Sí? Y aún así se regresó Aún así me pegó a mí Que iba en segundo lugar Bien Ahí está Lancemos eso Eso por allá atrás Bien ¿Dónde vendrá el de ese Luigi? Ah, ya chocó Ya chocó el tonto Ahí está Bien Oh, wow Mira nada más Ah, bueno, esa cosa no va a venir pegando a mí Ay, Dios mío Si 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 Sigo acelerando, chicos Es capaz de que Si me pega a mí Ay Cositas Si no la conociera Sí No vas a chocar PH No vas a ganar PH No vas a ganar PH A ver si así gana No vas a quedar en primer lugar PH Sí, pero si no vas a quedar en primer lugar Ay, Dios mío No ven a pagar esas cosas Ah, genial y magnífico Oh, no mentes Pura suerte, chicos Nomás Pura suerte Wow El juego sí que me lo armó bien chido, chicos 9 caparazones rojos Si hubiera sido yo Hubieran sido puros plátanos Yo creo Un plátano Las tres veces yo creo Ah Si no conociera la suerte de PH O más bien mi suerte Bien Por fortuna Bueno, pues Me fue bien Ah, los demás se están alejando Eso es bueno, chicos Eso es bueno que los demás se alejen Bien Ahora sigue el nivel del chocolate A veces me va muy bien, chicos Y a veces no me va bien A ver Un Dos Go Ahí está A ver PH Por favor Conduce de manera prudente A ver Yoshi Ahí está Sí, el de ese Wario me parece bien ¿Por qué te trazaste tanto PH? Oh, wow Me dan rayos Oigan, chicos Eso es un milagro No me suelen dar rayos Yendo en segundo lugar No Eso sí que es un milagro Porque te entiendes, PH ¿Se puede saber por qué te detienes? Esa cosa ya no llegó, ¿verdad? Yo creo que ya no Creo Creo No, sí creo que ya no Virrigo ¿Quién chocó? No sé, chicos No alcancé a ver Ahora sí, vámonos Ay, ya, pues Un montón de plátanos Que están aquí bien colocados Virrigo Al ese Wario Se iba a pasar Pero él de inmediato Reaccionó Y Y lo dañó Ahí está Vámonos Aquí nada más hay que tener muchísimo cuidado, chicos Porque hay un montón de plátanos Ahí en el camino Bueno, esa cosa ¿Qué onda? Mmm A ver, a ver, a ver, a ver Dejamos esa cosa ahí, chicos Podría ser de mucha utilidad ¿Quién chocaría? Ni idea, chicos No van a ser que uno vaya a nadar Algo así Chidísimo va Y pues Me cause trobles A ver, PH PH, ¿por qué desaceleraste? Yo escuché claramente que desaceleró Puta, se le cruzaron Ah El juego lo ama Miren nada más Ya se pasaron conmigo Que se atrasen solos Pero eso nunca ocurre No, chicos Conmigo no se atrasan solos Antes bien Se van más rápido Sí Se van más rápido, chicos Oh, guau Entró Casolis al server Entró Casolis Aquí Mario Gracias, guay Un, dos Go Mmm A ver A ver, a ver, a ver A ver Él allá va adelante ¿Verdad? Oh, my God ¿Qué onda? Ay, ay, ay Exactamente Por lo mismo Que él ya se había ido Ay, ay, ay Lag, lag, lag Lag, lag No me hagas malas jugadas Peach Tienes una Ay, Peach No puedo creerlo A los buenos No le has atinado Y a los malos De volada No Peach No me hagas Tarugado Peach Por qué vas por acá Peach Si se puede saber Uy, qué bueno Que le atinas A uno Bueno Sí Seguario Se lo puedo doble Oh, genial Qué bueno Me dan esta cosa A ver, a ver, a ver A ver A ver No inventes Peach Solamente tú Haces eso Solamente tú Peach A los malos Primer intento Pero a los buenos No inventes Peach Los buenos Los esquivas Como si fueran malos Y a los malos Los atrapas De volada ¿Puedo creerlo Peach? Peach Es que baste Como unos Tres heriditos No inventes No puedo creerlo Bien, chicos Qué barbaridad Peach No me hagas eso No me hagas eso Peach Ahorita me dieron Dos rayos Chicos Milagro Porque eso Nunca Oco Nunca 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 Ocurre Eso Si han visto Mi video Chicos Se darán cuenta Que pues A mí nunca Me dan rayos En segundo lugar Me dieron Dos Guau Eso sí Que es muy Extraño Bien Bien Pues así es como concluye Esta segunda copa Chicos Bien Bien Como que está habiendo lag ¿Verdad? Lag stat Lag reset Sí Hay lag Y eso es muy malo Chicos Eso es muy malo Lag stat Lag reset Dea Pichis De Winner Ay dios mío Es el lag Horrible No inventes ¿Por qué tanto lag? Tienes Tienes Tienes